Desde este lejano punto, no luce interesante Respirando todos juntos, qué mundo tan distante Ese punto es aquí, esa es nuestra casa Esos somos nosotros, a mil kilómetros de distancia Muy buenas noches queridos amigos de Señal 3 La Victoria Estamos comenzando un capítulo más, muy importante para nosotros En nuestro programa Entrevistarte Donde de alguna manera vamos relacionando la gente del arte en sus distintas expresiones Con el mundo popular Y en ese sentido, nuestro invitado de hoy representa Un aspecto del arte que podríamos considerar hasta el octavo arte Puesto que históricamente se habló de seis artes que dominaron el mundo Cierto que eran arquitectura, pintura, escultura, literatura, música, danza Y después, con la irrupción del cine, hablamos del séptimo arte Sin embargo, en nuestros tiempos, siglo XXI, podemos decir que hay un octavo arte El arte audiovisual En sí, lleno de elementos que permiten mostrar historias y realidades Inclusive saltándose las barreras que impone el mercado Hoy día cualquier persona puede con un celular, con una cámara Hacer una película, un registro de algún evento Y en ese sentido, nuestro invitado representa una institución Que a través del medio audiovisual Se preocupa de registrar y de mantener la memoria histórica de nuestro país Es por eso que tengo el agrado de presentarles hoy día A nuestro amigo Francisco Esteves Director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos Francisco, bienvenido a este lugar Muchas gracias Estábamos conversando antes de salir al aire Que está muy bien dispuesto este estudio Y además me gusta tener nuevamente este encuentro con señal 3 de la Victoria Porque ahí ya hay una vinculación más histórica con ver a Canal 13 Y entonces estoy muy contento de estar acá conversando contigo Qué bueno, qué bueno Te agradezco Francisco Mira, hay una cuestión para nosotros muy importante Porque forma parte de la línea editorial de nuestro canal De lo que nosotros pretendemos entregar Y por supuesto que el contenido cultural es muy importante Darle espacio a las organizaciones sociales también Y por supuesto el respeto y el resguardo de lo que es la memoria histórica Y nos encontramos en un panorama en que en el mundo La derecha intenta reescribir la historia Escribir o registrar lo que llaman la posverdad ¿Cierto? Y desde ese punto de vista nos encontramos con situaciones tan increíbles como Bolsonaro en Brasil Que saluda en el Parlamento a tipos como Carlos Brillante Ustra Que fue un torturador al peor nivel de lo que se conoce en Brasil Sería como que acá un señor Kast hiciera un saludo a Manuel Contreras por dar un parangol Nos encontramos con el famoso ministro de los cuatro días Que pretendía también reescribir ¿Qué, desde ese punto de vista, qué opinión tienes tú al respecto? Él es director y por lo tanto te has visto enfrentado a esta situación también Quiero usar tres categorías para que me ayuden a explicar lo que quiero decir La primera es el negacionismo La segunda es el revisionismo Y la tercera yo le llamaría el olvidismo Y hablemos un poco de las tres El negacionismo es aquella corriente que busca señalar que lo que ocurrió en violación de derechos humanos no sucedió jamás Es la negación del hecho mismo, de la verdad Y ese negacionismo existe como fenómeno en los países donde ha habido tragedias como la que ocurrió en Chile Por ejemplo, lo que pasó en la Alemania nazi Y el negacionismo te dirá entonces que lo que se muestra en el Museo de la Memoria es mentira O no es verdad Y eso tiene un vínculo, por ejemplo, con lo que ocurría en los años de dictadura En los años de dictadura, el presidente de la Corte Suprema de entonces decía que lo tenía en Cúlco con los detenidos desaparecidos O el representante de Chile en ese momento ante Naciones Unidas, Sergio Díez, decía que no era verdad todo lo que estaba ocurriendo en el país Y entonces ese negacionismo todavía está presente Pero hablaba también del revisionismo Y esa básicamente es la idea, en mi opinión De que el golpe en Chile fue un golpe dado obligatoriamente porque el país estaba en una situación de crisis tal Que ya se hacía ingobernable Y según ellos porque el pueblo lo pedía Y según ellos porque claro, porque era demandado por la sociedad Y lo que hay que decir es que en Chile hubo democracia plena hasta el 10 de septiembre de 1973 Hasta el mismo 11, cuando ya se produce el golpe, en Chile hubo democracia Y el golpe de Estado no fue solo contra Allende El golpe de Estado fue contra el Estado democrático Y contra las leyes democráticas Partió por ejemplo con la llamada Operación Silencio Que fue bombardear la antena de las radios que estaban transmitiendo Y que defendían el orden constitucional Pero luego vino el cierre del Congreso La clausura de medios de comunicación Todas las garantías de la libertad democrática fueron, bueno, dejaron de existir Lo que hay que considerar entonces es que hoy día es una visión revisionista De la historia, con tal de historia diciendo que se requería dar el golpe para salvar la democracia Y no es así, es exactamente al revés Con el golpe se destruyó la democracia Bueno, y tú le agregaste un tercer elemento que es el olvidismo Exactamente Intentemos que la sociedad olvide todo esto Sí, y eso tiene que ver con... Pero ellas dicen que es casi, perdón Es casi como terapéutico Que olvidar ayuda a sanar ¿Es tan así? En absoluto Porque, a ver Lo que es deliberado es la desmemoria O sea, eso es deliberado Es una política Pero yo con el olvidismo me refería A que mucha gente Gente que uno conoce, bien intencionada Dice, prefiere no volver al trauma O sea, prefiere hablar de otras cosas Prefiere, porque eso le produce angustia Y la verdad es que cuando uno habla con esas personas Entiende por qué existe ese trauma o esa angustia Entonces, la verdad tiene que ser terapéutica La verdad de lo que ocurrió te permite entender las cosas Y por lo tanto, tener una relación más, diría sana Con la historia de uno mismo Y entonces lo que ustedes hacen acá Con este programa y permanentemente Yo creo que es eso Enfrentar negacionismo Es ayudar a que la gente entienda Lo que pasó y pueda superar De alguna manera en su vida social Los traumas de lo ocurrido Y es también contar la verdadera historia Contar qué es lo que sucedió realmente acá, por ejemplo Ahora, hay un temor en una parte importante De la población Viendo las últimas acciones De que pudiera ocurrir algo En términos de, por ejemplo El museo de la memoria ¿Ya? Es decir, la derecha más dura de este país Lo que le encantaría es ligeramente terminar Con la institución Así es Ya no estamos hablando solamente de quitarle recursos No Que se termine ¿Ya? Y ocurre Y ahí pasó Te interrumpo Lo que tú me decías en la pregunta anterior Ahí hubo la Este ministro El ministro Elbreve Como le dicen ¿No es cierto? Que se planteó Que lo que había en el museo Era una distorsión de la realidad Claro Y claramente El mensaje que estaba detrás de eso Era que Él como ministro de cultura Porque el museo depende Presupuestariamente De esa repartición del estado Ok Evidentemente Que lo que había ahí Había en esa afirmación Era una amenaza Claro Contra la existencia misma del museo Y el mundo de la cultura El mundo de la cultura Respondió Sí Se planteó muy fuertemente Hubo un tremendo acto Ahí en la explanada del museo Cerca de 20 mil personas Sí Estuvieron presentes Casi todo el día Rotándose Ahí para defender el museo Entonces Eso es muy bueno No va a ser tan fácil No, porque el museo Se produjo una apropiación Subadana del museo Sí Y el museo Y no solamente el museo Los sitios de memoria Y todo eso Van a ser defendidos Yo creo que hay un punto Bien importante En el análisis De esa situación Y es que En general Si nos vamos Desde que existen los museos Los museos son un lugar Que uno visita Ve lo que ahí hay Lo que está expuesto Y después se va Algunas conclusiones Creo que la diferencia En traerte a ti Y en tal vez Anunciarle algunas cosas A nuestro televidente Es que el museo Llega Hacia la gente Se acerca No es solamente Esperar la visita De En ese sentido Tal vez Eso puede generar Una apropiación Como tú dices Del mundo Inclusive El mundo más popular Que es el que lo siente El que lo ha sufrido Toda la vida Sí Tienes toda la razón Es una muy buena pregunta Porque Esta distinción Que voy a hacer Es bien significativa Naciones Unidas Habla Del deber de recordar Y del derecho a la memoria El deber de recordar Lo tienen los estados Los estados Donde se cometieron Violaciones masivas A los derechos humanos En Chile Y en otras partes del mundo Les dice Naciones Unidas Ustedes tienen el deber De recordar Y eso significa Conservar la memoria Significa Investigar Y descubrir la verdad Significa tener Un museo como este Es un deber Es una responsabilidad Pública Del estado Pero el derecho A la memoria Es un derecho ciudadano No es del estado Es de las personas Es tuyo Es mío Es de los que están acá En este estudio Es de las personas Que van al museo Para nosotros Los que Quienes van al museo Son visitantes Cierto Pero yo más bien Los entiendo Como ciudadanas Y ciudadanos De la memoria Que están ejerciendo El derecho a la memoria Y por eso Cuando van al museo No se trata De contarles Una historia De la que no son parte Se trata de Reencontrarse Con su propia historia O la de ellos Directamente O la de sus abuelos O la de Personas conocidas O finalmente La historia De la sociedad A la que pertenecen Y eso es bien importante Entenderlo así La ciudadanía De la memoria Está acá En la historia Está en el museo Están en distintas Están en muchos lugares Y así el museo Tiene que encontrarse Con esos ciudadanos Y ciudadanos De la memoria Que también están Como te decía En los sitios de memoria Y la memoria Es un derecho Y como es un derecho Fue perseguida Claro Por eso Durante el año De dictadura Encontrarse Para cantar Una canción De Víctor Jara O de Violeta Parra O celebrar Un primero de mayo O lo que sea Era perseguido Y hacerlo Constituía Un acto de rebelión Contra esa persecución Así es Entonces el derecho A la memoria Es un derecho humano Bueno Uno nota Que la mayoría De los visitantes Son jóvenes Y niños Por lo menos En los horarios Llamemos hábiles Lo cual Es estimulante Ver que hay Quienes Se preocupan Como maestros De enseñarles Esta parte De la historia Tan importante A nuestros niños Sobre todo Hoy en día Que pretenden Que no se enseñe La historia Ya no se enseña Educación cívica Quieren dejar fuera Filosofía A todos Porque lo que hay que evitar Es el espíritu crítico A mí en lo personal Tengo un nieto Al cual voy a saludar Desde aquí Mi nieto Aidan Que estuvo Hace algunos días En el Museo de la Memoria Y quedó Absolutamente impactado Mi nieto Tiene la suerte De vivir una realidad Que no es la que vivieron Sus padres Ni sus abuelos Y él dijo Que no podía creer Lo que estaba viendo Y en algún minuto Digamos Dijo mamá La verdad es que Creo que ya me formaba Una idea Ya Y él tiene 11 años Por lo tanto Yo rescato Lo que está Haciendo La gente Que quiere informarse Y saber O sea Este es el país En que vivo Tiene virtudes Por supuesto Que las tiene Tiene gente buena Pero también Tiene la otra Y la única manera De tener espíritu crítico Y de Y de alguna manera Hacer que el país Renazca Digamos Y digo Renacer En los valores Culturales Sociales Es saber Lo que ocurrió Pero mira No todo es tan malo Y yo quería Llevarte a otro tema Para lo cual Le vamos a pedir A nuestro director Que coloque Un video Ya Donde Vamos a analizar Justamente El tema audiovisual Ya Así que ahora Le pedimos A nuestro director Por favor Aquel video Chile La alegría viene Chile La alegría viene Chile La alegría viene Porque diga Lo que diga Yo soy libre Yo soy libre De pensar Porque siento Que es la hora De ganar La libertad Hasta cuando Ya de abusos Es el tiempo De cambiar Porque basta De mi voz De mi voz De mi voz Vamos a decir Que no Yo lo canto Sin temor Vamos a decir Que no Todos juntos A triunfar Vamos a decir Que no Por la vida Y por la paz Terminemos con la muerte Es la oportunidad De vencer a la violencia Con las armas Con las armas Vamos a decir Que no Por la vida Y por la paz Vamos a decir Que no Chile La alegría viene Chile La alegría viene Chile La alegría viene Este es un voto En el Podrá usted Manifestar Libre Y secretamente Su decisión El próximo 5 de octubre No deje de hacerlo Vaya a votar Sin odio Sin violencia Sin miedo No más Vote No Bueno Francisco ¿Qué te parece Este video? Yo lo recuerdo Particularmente Porque cuando vino La campaña No podemos Estar de acuerdo O no de acuerdo Si realmente La alegría llegó Si ocurrió Lo que tenía que ocurrir Y que todos esperábamos Pero una cosa es cierta Hubo Una gran Masa De gente Que estaba feliz Con lo que ocurrió Y previo a eso Hubo una campaña Que era la campaña Autorizada Por las autoridades De la época Para hacer propaganda Al sí y al no Entonces La gente Que produjo Los spots Y los capítulos De la propaganda Del no Optó por un mensaje Bastante alegre Y empezó a utilizar Como herramienta Audiovisual Un elemento importante Para decirle a la gente O sea Está todo grave Pero todavía Es posible Tener alegría Y los otros Los del sí Fueron tan poco Imaginativos Que incluso Hicieron capítulos Donde De alguna manera Emulaban Los mismos personajes Que estaban En el spot del no Y los colocaban En el spot del sí Pero andaban Tirando bombas Y era gente Que lo único Debería causar Destrucción En ese sentido Ya Encuentro yo Que la cuestión Audiovisual Tiene una importancia Increíble ¿Qué te parece A ti Esa visión Digamos Coincido contigo Y quiero decirte Que en términos Generales La primera Gran derrota De la dictadura Es una derrota Cultural Antes que política Fue cultural Y eso se manifestó En las peñas Se manifestó En los encuentros Artísticos En el guitarrío Más simple En las reuniones Que tenían Los jóvenes De entonces Y se fue Creando una Conciencia Cultural De que Hay que cambiar La dictadura Y eso pues Generó Claro Ya movilización Social Y hasta Durante toda La lucha Contra la dictadura La dimensión Cultural Fue fundamental Y lo fue También Claro En el momento De plebiscito Y tiene Todas las razones En el sentido De que En la franja Estaban los artistas Más conocidos De la época Eran Figuras referenciales Era una franja Artísticamente Mucho mejor Que la franja Pero no era Un mensaje Yorisqueado No Era una franja Mucho mejor Que la franja Del Si Evidentemente Pero nuevamente Ocurrió lo mismo Fue una derrota cultural Y yo creo que Que hoy día Eso sigue siendo Una enseñanza O sea Si queremos Generar una Transformación De la sociedad Profunda y Verdadera La cultura Va a ser nuestro Mejor camino Para Así es Bueno Yo creo que También Es muy importante En ese sentido Que analicemos Lo que El museo De la memoria El cual Tú diriges Hace hoy día Porque la verdad Es que Utilizando las herramientas Audiovisuales Podemos ver Con nitidez Y con muy buena calidad Todo lo que ocurrió En los tiempos De la dictadura Me parece a mí Que Hay algo que decir Respecto de Tanto Realizador Conocido O no conocido Que ha contribuido Para ir generando Este archivo Porque No todo el mundo Tiene las luces No sé De un Cristian Calaz De un Andrés Gudo O de Guzmán No O sea Hay gente Común y corriente Que también ha puesto Su material A disposición Y en ese sentido Pienso Que Como que se Democratizó El uso De la herramienta Audiovisual Así es Y también Realizadores De otros países Por ejemplo En el museo Se proyecta Una película Que se llama No pasarán Y en esa Están los obreros De Escocia Que se niegan A reparar Los aviones Joquejante Que son los aviones Que ellos saben Que se usaron Para bombardear la moneda Y la historia De lo que pasó Con esos obreros Es bien emocionante Porque ellos hicieron Un acto de resistencia Es decir No vamos a arreglar Los aviones De esa dictadura Y efectivamente Están Todos los realizadores Chilenos Que Han encontrado También en el museo Un espacio Y muy generoso Han sido Porque el museo No tiene Un recurso económico Como para comprar Material ¿Por qué? Porque el museo Lo que hace Es recibir Copias de ese material Utilizadamente Por sus directores Y sus creadores Y eso queda Y eso queda En un salón En una sala De consulta Y quedan los archivos Y las y los investigadores Y también las personas jóvenes Que quieran conocer Lo que sucedió En el mundo De la cultura Pueden acceder ahí En una tarea permanente Y tienes Y tienes toda la razón En el sentido Que la parte audiovisual La parte de la televisión La parte de la radio Hoy día son Obviamente las redes sociales Hoy día son Una forma De De volver a A A A vivir Lo que Lo que se vivió Y además Yo diría que es un terreno En disputa En el cual no podemos Cejar en la disputa O sea Nosotros nos sentimos felices De tener hoy día Como canal digital Nuestra señal 3 de la victoria Porque de esta manera Estamos haciendo nosotros Una lucha frontal Contra la cultura Que nos han querido imponer ¿Ya? Esa cultura Que está basada En la parafernalia En el consumo Donde la gente Entra en una locura Que tiene al mundo Como lo tiene Por lo demás Entonces Es bien importante Todo esto Y Yo Quisiera en ese sentido Una breve referencia También tu pregunta Fue muy valiosa Anterior Cuando Tocaba el hecho De que van muchos estudiantes Al museo Nosotros teníamos Más o menos 150 mil personas Al año Que iban al museo Que una buena cantidad Pero después del episodio Este donde se hace La convocatoria Defender el museo Subió a 200 mil En el año ¿Ya? Ok Y un tercio Y un tercio De los que van Son estudiantes Y van con sus profesores Un tercio Son turistas Y la mayor parte De los turistas Que vienen Vienen de Brasil Mira Mira Que interesante Y porque encuentran Que en el museo Pueden ver algo Que no tienen En Brasil En este momento Y se constituye También en un acto De De desobediencia Por decirlo De alguna manera Frente al autoritarismo De Bolsonaro Es muy interesante Bueno En nuestro país El país de las paradojas ¿No? Porque Siendo que En Argentina Por ejemplo Han tenido Una actitud Bastante más dura En el castigo A los militares Que estuvieron Metidos Con la represión ¿Ya? Sin embargo No tienen un museo Como este Menos lo tiene Brasil Y la mayoría De los países Latinoamericanos No tienen Esta forma De conocer la historia O sea Hay paraguayos Y bolivianos Y ecuatorianos Y qué sé yo De Panamá De Honduras De cualquier lado Donde haya habido Algún régimen Autoritario En Bolivia Lo menciono Porque también Tuvieron dictaduras Y muy fuertes Antes de la De la versión De O Solo que Bolivia Al menos Hace un esfuerzo Un esfuerzo Bastante importante En términos de Traspasar Conocimiento Cultura Levantar El El índice Y la calidad de vida Del pueblo Indígena O sea Hay Inclusive En medios Audiovisuales Que ellos Distribuyen Con la historia Verdadera De Bolivia Te cuento Me vengo llegando De Colombia Estuve en Medellín Y en Medellín Básicamente Y ahí está La Casa de la Memoria Que se llama Y es impresionante Lo que tienen En materia De desarrollo audiovisual Porque entiende Y estamos Viajándose allá Para apoyar Y también En la creación De un museo Nacional En Bogotá En Colombia Porque Finalmente La realidad De estos países Es una realidad De coincidencia En el sentido De que Los años 80 Fueron años 70 y 80 Fueron años De una represión Durísima Cuando uno habla De detenidos aparecidos Yo creo que siempre Es bueno hablar Del conjunto De América Latina Nosotros somos Como una provincia De América Latina Y por lo tanto Cuando uno habla Del número de víctimas Hay que calcular La cantidad de miles De detenidos aparecidos Y de ejecutados Que hubo En el conjunto De América Latina Cuéntame Francisco ¿Cuánta gente Trabaja hoy día En el museo En términos globales? ¿Qué trabaja? No Son Son 60 60 personas Sí, trabajan intensamente Era una romanía Sí, porque para mantener Toda esa estructura Inclusive uno pensaba Que era como un ejército Mucho mayor O sea, ahí se trabaja Nada que ver con el ejército ¿Cuarenta horas? ¿Cuarenta horas o no? Se trabaja harto Hay como también Muita capacidad De hacer voluntariado En fin Y además que considera Que muchas de las actividades Del museo Se realizan en la tarde Después de las siete Y otras se hacen Los sábados Y los domingos Entonces el horario Es bien distinto El museo Está abierto Como todos los museos Toda la semana Menos el lunes Pero el lunes Igual se trabaja Bueno, está mejor El museo Que nosotros Porque tú Sabes que esto También es voluntariado Aquí nuestros amigos Camarógrafos Director Fotógrafos Todo el mundo Todo el mundo Que trabaje con Chubey Lo hace por más de Cuarenta horas Voluntariamente Termina su trabajo Y llega acá Así que Sabemos de Pero si estamos a favor De las cuarenta horas Qué bueno Qué bueno Van a salir con Algún cartelito Entonces Oye Francisco Yo creo que ha sido Bastante importante Tal vez Algo Sólido Me gustaría Como mensaje Tuyo En términos De que la gente Puede tener La tranquilidad El museo De la memoria No solo Va a seguir Existiendo Sino como Está comentando No Francisco Está ayudando A países hermanos A desarrollar El mismo tipo De institución Sí Y yo quiero decir Algo más El museo De la memoria Para existir Necesita esta señal La señal 3 Porque Ya somos Y alargador Alagador Para nosotros Sí No Es de verdad Porque Finalmente Estamos en la misma En el mismo desafío Que es Defender El derecho A la memoria Como derecho humano Y hacerlo De la cultura Como ustedes lo hacen Es parte De lo que hacemos Nosotros también O sea El museo Sin La señal 3 De la historia Claramente Ha sido un museo Más débil Necesitamos Que sigan Haciendo Lo que están haciendo Qué bueno No te quepa duda De que vamos A seguir en eso Sí Y bueno Como todo programa Hay programas Donde regalan flores Regalan chocolates Hacen Atienden a los invitados Nosotros también queremos atenderte Ah muy bien pues De tenemos un regalo Muy especial Que te voy a entregar En breve y emotiva ceremonia Como dicen En Las Altas Autoridades Mira Te lo entrego Pero antes Le vamos a pedir Mientras tú abres Tu Tu regalito Le vamos a pedir A nuestro director Que coloque En qué consiste Este regalito Música 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 Joder, a teller gente Ok Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.